La Panamericana La Panamericana La Panamericana Ahora, cuando se intenta poner hipotéticamente un radar, el municipio dice, bueno, pasan por mi territorio, yo tengo derecho, la provincia dice, también pasan por mi territorio, yo tengo derecho, o sea que son los malos entendidos que genera este falso concepto del federalismo. La Panamericana La 130, esto la convierte en la más mortal de las autopistas, es la que peores accidentes tiene, por decirlo de alguna manera. En general vemos accidentes muy graves, Panamericana entiendo que es la que lidera la cantidad de siniestros graves y después lo sigue en forma bastante pareja la autopista Buenos Aires, La Plata y el acceso oeste. Se cruzó un camión de mano y este otro camión que llevaba el gas, su chofer hizo una maniobra brusca tratando de evitarlo y se prendió fuego la cabina. Ya está la ambulancia llevándose el cuerpo del chofer de esta ambulancia que se transformó en la víctima fatal. Un joven, alcoholizado, yendo prácticamente descontrolado por el carril más lento de la Panamericana. Estamos aquí en el kilómetro 28. Cuando estuvimos en la General Paz, yo te hice una apuesta a ver cuántos autos iban a superar el límite que era de 80, vos me decías la mitad. Sí, y fueron muchos más. ¿Perdiste? Sí, acá va a ser menos el porcentaje. Por eso digo, pero vos pensás que va a haber alguno más de 130? Sí, sí, seguramente, seguramente. Y cuanto más avanzada la noche, que haya menos tránsito, más aumenta la velocidad. 130 es mucho, ¿es? Sí, sí, pero acá, cerca de medianoche, no es increíble encontrar vehículos a 200 kilómetros por hora. A ver las motos y la tono. 147 kilómetros por hora. 137 kilómetros por hora. 144. Paseando. 147 kilómetros por hora. 147 kilómetros por hora. 167 kilómetros por hora. 167 kilómetros por hora.